¡Vamos a abrir otra de éstas! Y la pata que todo está... ¡Uy! ¡Qué lindo momento! ¡Estamos abriendo! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Se ha volvido! ¡Chara cha cha! Creo que está hermosa. ¡Ah, la hermosa! ¡Pero miren! ¡La hermosa! ¡Ay, qué cómodo! ¡Ah, está bien! ¡No, no, no! ¡Bien! Pues, le vamos a picar las noches. ¿Este de aquí? ¡Una! ¡Es diferente la otra! La siguieron en el otro... ...y otro... ...y por ahí está. ¡Yay! ¡Qué bonita! Bien, vamos a quitarle... ...voy a ver si tiene pulgas algo... ...porque... ...debe venir con pulgas. Eh... ...pues... ...mira qué bonito... ...miren... ...este no tiene nada de suciedad... ...no tiene nada... ...para atrás... ...esto... ¡Ay! ¡Oh! ¡Champú! ¡Mira la sorpresita! ...pues me salió... ...mira... ...mira... ...bueno, pues... ...acá tenemos el papá... ...y acá la mamá... ...y... ...y... ...acá está el bebé... ...mirenlo... ...y... ...y... ...y acá está el monito... ...que viene con esto... ...igual que... ...igual que... ...esto... ...y entonces... ...esta mantita... ...mira... ...esta mantita es de este... ...y este monito... ...es de esta mantita... ...el vino con un poco de suciedad... ...acá y acá... ...y lo que viene... ...y ya la sé... ¡Chao! ¡Mua! ...pues... ...acá... ...tenemos todo... ...y... ...yo te encontré... ...a este pingüino... ...miren... ...a dónde está... ...está acá... ...está un champú... ...es cierto que... ...está un champú... ...y este... ...ya lo tenemos... ...este... ...ya lo tenemos... ...pero en vez de este hijo... ...tiene este... ...pero... ...Moni no sabe dónde está... ...legué...